¡Hola! Yo soy María, este es mi canal y en este video... Y en este video Nana, que es mi prima, nos va a enseñar todo sobre amigurumis. Entonces tenemos todo listo, nuestras tulip, obvio, las de Nana, obvio. Y Nana nos va a enseñar todos los tips para hacer amigurumis perfectos. Esto es un poco de lo que Nana hace en su página de Instagram, así que si quieren comprar, compren. Mientras tanto, bueno, esto lo estamos haciendo. ¿Qué vas a decir? Que se necesitan tres cositas. Lana, tijeras y aguja. Entonces, este video lo estamos haciendo porque Nana se va el viernes a vivir a Francia. Y me va a dejar todo su conocimiento para ustedes. Y es como un videoterapia porque estoy de luto. ¿Por qué? Porque te vas. Y vamos a trabajar con una lana que se llama macramé. Es diferente a la técnica. Es lana macramé o lana huayú. Tijeras. Y una aguja de 2.5 o dependiendo de la que, de la lana que use. Enseñándole a ser youtuber. Bueno, entonces acá vengo yo en un pequeño voiceover a explicar la primera parte de lo que Nana está haciendo. Va a utilizar dos agujas, una más grande y una más pequeña, porque el hilo macramé es más pequeño y la lana blanca es un poquito más gruesa. Entonces, debemos ajustar las agujas, lo necesario. No es una diferencia sustancial, pero es mejor trabajar con la aguja adecuada. Recuerden sacar el hilo siempre de la mitad, siempre, siempre, siempre. Y vamos a empezar todos los amigurumis con un anillo mágico. A veces para hacer las prendas de los amigurumis no es con anillo mágico. Sin embargo, en este caso sí, les vamos a enseñar a hacer el anillo mágico. Esta es la manera en la que el Nana lo hace. Que yo sé que muchas personas lo hacen así. Pueden poner el video más despacio y repetirlo para que lo aprendan a hacer. Y si no, yo arriba les voy a dejar el video que yo tengo de los puntos principales, pues no sé, básicos de crochet para que ustedes aprendan. Y mientras Nana hace el anillo mágico de seis puntos, que puede ser de ocho o cuatro, dependiendo del patrón de amigurumi que estén haciendo. Les voy a pedir disculpas de pronto porque este video es como all over the place. Y vamos a hacer todo con voice over, o sea, yo explicando. Pero después nos dimos cuenta que lo que Nana decía podía ser un poquito fructífero, pero no lo teníamos planeado. Entonces Nana hablándome a mí como para que yo lo diga. De todas maneras se entiende súper bien. A veces de pronto está muy cerquita, pero no importa. Tienen que coger lo máximo de eso porque Nana sabe demasiado. Entonces acá lo que va a empezar a explicar es que ella no cierra las vueltas. Nana no hace nudo deslizado, sino que sigue ahí derecho. Es un poquito complejo. Ella pone el marcador y usa como marcador la tirita que le queda del nudo mágico. Ella ahorita nos va a mostrar. Pero es un poquito raro porque yo siempre cierro, incluso cuando hago amigurumi, pero ella dice que es una manera como para que se vea el círculo un poquito más orgánico y no se vea tan cerrado y funciona demasiado bien. Entonces yo se los recomiendo. Perdón si están escuchando un camión. Bueno, el caso es que entonces ella hace los aumentos. Ahorita más adelante va a explicar bien cómo son los aumentos. Sin embargo, todos sabemos dos puntos en el mismo punto es un aumento. Entonces la primera vuelta siempre es de aumentos y de ahí en adelante se va disminuyendo. Entonces ya sería un aumento, un punto normal, un aumento, un punto normal. Y luego un aumento, dos puntos normales, un aumento, dos puntos normales. Es muy importante. Yo creo que acá es donde explica hacer... Acá ya terminó la vuelta. Entonces va a explicar que hizo dos puntos en el mismo punto. Entonces hay dos orejitas dentro del mismo punto adentro. Entonces ahí va a seguir el siguiente punto. Pues perdón, valga la redundancia. Ella ya hizo los doce puntos que son seis por dos porque hizo un aumento. Y aquí ya va a empezar la otra vuelta. Entonces aquí les está contando. Seis, siete, ocho, nueve, diez, creo que sí. Sí, once, doce. Entonces ya va a seguir la siguiente vuelta. Y lo que va a hacer es poner el marcador. Entonces ella coge ese hilito que está atrás en el fondo. Con esta misma lana se pone aquí para marcar el inicio de la vuelta. Entonces aquí arranco uno sencillo, uno doble. Entonces de esa manera ella sabe cuando empieza la vuelta sin tener que cerrar. Y eso es súper útil porque de verdad el tejido sí se ve mejor, a mi modo de ver. Entonces si el patrón dice cierra y sigue, ella no cierra, ella sigue. Entonces para que lo tengan en cuenta que a mí me parece que es algo que cambia mucho el tejido y que hace que se vea muy, muy lindo. Y de verdad como más, sí, más orgánico, como un tejido más tranquilito. Entonces bueno, vamos a seguir haciendo los aumentos o como sea. Y ya vamos a ver cómo queda ya un poquito grande para pasar a ver los cambios de color. Y ya yo les explico una parte y ya luego Nana explica en ese día en vivo pues como el resto de la cosa. Entonces vamos a pasar a esta lana blanca que creo que es una himalaya, no una copita. Es una lana súper deliciosa como de amigurumis. Es un tris más gruesa pero como no es sustancial, si hacemos el cambio de la aguja no se va a notar. Entonces lo que vamos a hacer es como yo les enseño a hacer los cambios. O sea, hacemos medio punto, traemos el punto y lo hacemos a la mitad, no medio punto sino a la mitad, poniendo punto bajo. Entonces traemos y antes de terminar la lazada y pasar por dos lo que vamos a hacer es entrar con el hilo nuevo y terminar el punto con el nuevo color. Esto nos va a permitir que el punto viejo quede completamente del color viejo y el punto que sigue quede con el color nuevo que es el blanco. Entonces si acá tejemos otro punto va a ser 100% blanco. Sin embargo Nana tiene un truquito y es que cuando estemos ahí y vayamos a pasar al otro punto vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ese es un punto deslizado y eso nos va a servir más adelante para hacer el truquito. Pausa para el tinto. ¡Sí, me trajeron cafecito! Entonces eso nos va a servir para que el color se vea súper bien. Perdona ahí por la pausa del café. Nana es adicta al tinto. Debe estar en Francia, ya había conseguido el tinto más rico de Francia porque Nana ya está allá, esto es el pasado. Hoy Nana ya está en Francia y yo ya estoy triste porque ya no está. Entonces acá terminamos de hacer la vuelta y vamos a hacer el pequeño truco que ella lo explica. Sí, sí, sí. Porque ya vamos a llegar. Entonces aquí uno llega y termina en el último punto gris, ¿cierto? Que es este. Este es el último antes de llegar al blanco. ¿Y qué vamos a hacer aquí cuando terminemos este? Nos vamos a saltar el punto deslizado del principio, o sea, este. Y en el que sigue vamos primero a hacer un punto normal en la lazada de atrás. Lo traigo. Y luego hacemos otro punto, pero con las dos lazadas. Encima, como si lo estuviéramos haciendo encima. Entonces se va a ver súper bien. Tienes que decir que hay como demasiadas maneras. Sí, se va a divino. Demasiadas maneras de cambiar de color. Bueno, porque es que hay otro cambio de color que funciona para los animales, por ejemplo. Entonces, ah, puedes poner una foto de un animal. Que es sin hacer nudo deslizado, sino que simplemente seguís normal y terminás el coso con el otro color. Sí, sí, sí. Así es como los cambios de colores de prendas. Es así. Ah, y no hay que hacer nudo deslizado ni nada. Lo que pasa es que eso funciona. Ahora, te quiero mostrar para cuál tipo de cambios de color. Este. Es para este tipo de cosas. Para la carita. Porque es que no se tiene que ver. Exacto. Es muy diferente. O sea, se ve mejor acá que en la vida real. ¿Por qué? No sé. Es muy diferente que cuando uno hace este tipo de camisas, que ahí sí tiene que quedar recto. ¿Me entiendes? Sí, es muy claro. Este es de prendas. Y el de prendas es el segundo que hicimos. Y este es de amicurumis como tal, que es el primero que hicimos. Pues que no tiene que ver. Es que acá se debe de una prenda. Pero es el que no está encima, pero está simulando la prenda. Pero no quiero que después te enredes. Entonces, aquí, este cambio de color, lo vamos a hacer una blanca, una gris, una blanca, una gris. Porque ahí es importante entender cómo cambiamos el color con esta terminación y esta técnica que les acabamos de enseñar. Entonces, aquí vamos a arrancar como les enseñamos ahorita con el nudo deslizado o punto enano. Y seguimos normal toda la vuelta. Entonces, aquí, ya terminamos con el gris. Recuerden que esto es para cambios de color en donde tengamos como un patrón de una línea de un color, otra línea de otro color, una línea de un color, otra línea de otro color. Claro, no es este primero. Exacto, este no, sino de aquí para arriba. Entonces, terminamos. Acuérdense que empezamos con un nudo deslizado. Terminamos igualito. El último punto es en el color blanco. Pero aquí es lo que viene diferente. Aquí vamos a volver a cambiar al color blanco. Entonces, lo que tenemos que hacer es saltarnos el punto deslizado, como les había contado. Y en la lazada de atrás del punto que sigue, o sea, me salto el punto deslizado, en el punto que sigue hago un punto bajo en la de atrás. Y aquí es donde cambio el color y lo cambio por el blanquito. Recuerden que para hacer este tipo de cambios de color no tienen que cortar el hilo, sino que lo dejan ahí. Así como se ve. Y lo cogen cuando necesiten cambiar el color. Terminan con el blanco. Y luego se hacen el resto del punto, o sea, el otro punto que tiene la lazada de adelante y la lazada de atrás junticas. Y hacen un punto deslizado que es con el que vamos a arrancar la próxima ronda. Bueno, esto es otro tip para hacer esferas perfectas en amigurumi. Entonces, aquí vamos a hacer una esfera pequeña, pero ¿cómo saber cuántas rondas se deben hacer con el mismo número de puntadas? ¿Cierto? Aquí lo que hicimos fue un anillo mágico de 6, aumentos hasta llegar a 12. Luego, esta le hicimos uno sencillo, uno doble, hasta llegar a 18. Y esta última ronda fue dos sencillos, uno doble, hasta llegar a 24. Entonces, ya quiero empezar a cerrar mi círculo. ¿Cómo sé cuántas rondas hacer? Vamos a hacer el mismo número de rondas que llevamos hasta ahora, más uno. Entonces, yo aquí hice una, dos, tres, cuatro. Entonces, voy a poner mi marcador y voy a hacer cuatro rondas, todas iguales, para que la esfera me quede perfecta. Paréntesis, cuando no nadie se ronda, son vueltas. Chao. Terminamos lo que les dije que íbamos a hacer. Para una bolita, vamos a hacer el número de vueltas hasta donde pusimos el marcador, más uno. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Y aquí tenemos a partir del marcador, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí vamos a empezar a cerrar el círculo. Entonces, ya quitamos este marcador, lo ponemos en donde vamos a comenzar la nueva ronda. Y aquí empezamos a disminuir. Como lo último que hicimos aquí fueron dos puntos sencillos y uno doble, o sea, un aumento, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a hacer dos sencillos y una disminución. ¿Cómo se hace la disminución? Cogemos la primera oreja del punto que sigue, la segunda oreja del punto que sigue, o sea, tengo aquí dos orejas de dos puntos diferentes y me traigo el hilo. Y lo termino como un punto normal. Entonces, dos puntos se me convirtieron en uno. Otra vez. Un punto sencillo. Este fue un punto sencillo. Otro punto sencillo. Y una disminución. La primera oreja del primer punto. La segunda oreja del segundo punto. Me quedan tres lanas en la aguja. Y ya me traigo el hilo, lo paso por las primeras dos. Me quedan dos en la aguja. Y lo paso por las últimas dos. Y así continuamos toda la ronda. Otra cosa muy importante, cuando estamos disminuyendo en amigurumi, muchas veces van a ver que los amigurumis quedan con huecos entre los puntos. ¿Cómo evitar que pase eso? Cuando estamos disminuyendo, o sea, cuando empezamos a disminuir, vamos a coser con la aguja para abajo. Ya les voy a explicar cómo. Entonces hacemos el primer punto normal y en vez de traer la aguja, el hilo así, voy a traerla el hilo así de para abajo. Y lo termino normal. Ingreso. Acuérdense, no me traigo el hilo así como de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y termino normal. Y lo mismo con las disminuciones. Cojo un hilo, cojo el segundo hilo, no me lo traigo de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. De esta manera van a ver que el tejido queda mucho más pegadito y no se nos va a ver ningún hueco. Listo. Ya vamos entonces a seguir con la siguiente ronda de disminución. Ponemos el marcador y empezamos también. Acuérdense que es con la aguja de arriba para abajo. Vamos a hacer uno sencillo, disminución. Uno sencillo. Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas gracias a la bulla del teletrabajo. Y ahora un poema. Hermosa. Listo. Entonces ya miren que tenemos nuestra bolita. Que ahí se ve cuadrada. Terminada. La vamos a rellenar con algodoncito. Por favor decir que ese no es el algodón normal. Este algodón... No, a ver si da cuenta. Este no es el algodón de amigurumis, este es el algodón de despintarse las uñas, pero vamos a usarlo para efectos demostrativos. Me encanta. Se puede ayudar de la misma aguja cuando el rútico es muy pequeño. Se me acabó con el entable. Por favor, tener cuidado con la cámara. Es igual de grave que el amigurumi quede con muy poco relleno a que quede con mucho relleno. Tienen que encontrar como un punto medio para que quede bien. Entonces, bueno, miren, aquí nos quedó volando el hilo que usamos de marcador. Entonces, aquí, como nos quedó este hilo de marcador, de una vez lo vamos a cortar para que se pierda. ¿Qué nos falta aquí entonces? Hacer seis disminuciones para terminar de cerrar. Si no han visto nuestro unboxing de las agujas tulip que subimos a mi Instagram, vayan y lo vean, por favor. Ignoren el pase de Nana. Información privilegiada. Vamos a usar la aguja capotera. Perdón mis uñas, me las acabé de despintar literalmente. La aguja capotera que trae el kitsito de Nana, que es el de tres agujas rosadas. Es este. Entonces, sí. Aquí cuando terminamos un amigurumi, es importante que lo vean, terminamos siempre con seis puntos, que fueron los que empezamos en el anillo mágico. Entonces, vamos a dejar un hilo y vamos a cortar. Esto nos va a quedar así y lo que vamos a hacer es terminar de jalar el hilo. ¿Cierto? Para que ya no se nos desbarate más. Enhebramos la aguja capotera. Ay, mira, ¿cómo voy a enhebrar esto aquí? Y lo vamos a pasar por todos los puntos, pero solo por una orejita. O sea, por aquí. Y por aquí, por aquí. Por los seis puntos que tenemos. Cuando termino, jalo, pongo el dedo aquí para hacerle presión y jalo. Entonces ya me queda jaladito. Le eché muy poquito algodón. Me devuelvo por el mismo punto con la aguja y aquí empiezo a esconder. ¿Sabes qué problema es el algodón? Empiezo a esconder mi hilo. O sea, no usen ese algodón en casa, ya saben. Este no es el algodón. O sea, este no. Este no es el algodón en la aguja que es importante. Que siempre para esconderlo hagan el movimiento en este sentido para que se confunda con los puntos. Si lo hacen así, se va a ver súper extraño. Siempre hacia abajo, hacia el sentido de el cuchampirón. Que ahí se está viendo para arriba porque Nana volteó el cilindro, pero pues es así. Vea, ahí se sale el algodón. ¡Qué cringe! No usar ese algodón en casa. Y listo. Lo pasan varias veces por... el tejido. Y finalmente... cortando. Listo. Entonces, esta es nuestra bolita. Miren que no se ve ningún hueco. Se ve parejito. Eso es todo, amigos. Bueno, con esto se acaba el video. Terminamos los tips. Nana es demasiado teza haciendo amicurumis, de verdad. O sea, es la más teza de todas. Hace todos los patrones. Lo que no, se lo inventa. Entonces, siempre es como... Hola, ¿me haces por favor a mi hijo jugando a hockey? Y así. Espero que hayan visto el video del niño que hace así en el video. Sí, obvio. Lady Gaga. Bueno, nada. Entonces, con esto nos despedimos. Déjenos todas las preguntas abajo. Nana y yo vamos a estar contestándolas. Déjenos cuál es su patrón de amicurumis favoritos en los comentarios. Recuerden darle like a este video, compartirlo. Acuérdense que me ayuda demasiado el canal para que crezca. Y ganemos plata todos. Pues, o sea, yo. Y ya. Gracias. Sí, gracias. Es la mejor. Vamos a decir nada más. Chao, que estén bien. Chao. Bye. 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 Bye.